El Instituto Nacional de Eruaquín realizó la vigésima graduación de bachilleros promoción 2016, iniciando con una misa en acción de gracias en el templo parroquial, donde los graduandos y sus padres de familia dieron gracias al creador por ese triunfo. ¡Gracias! En las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de Eruaquín se llevó a cabo el acto académico de graduación y la entrega de los diplomas a los nuevos bachilleros en las especialidades general, semipresencial y técnico-vocacional contaduría. ¡Gracias! Gracias por ese apoyo incondicional de parte de su persona, ¿verdad? Personalmente le agradezco por la cobertura de este evento y por supuesto la animación como maestro de ceremonia, licenciado Medrano, y manifestarle pues de que me siento muy alegre, contento con los jóvenes de bachilleros en esta promoción 2016, especialmente con los jóvenes del segundo año general, pues que ellos tomaron a bien nominar a mi persona. Así es de que, pues muy alegre y les deseo toda la felicidad del mundo a todos los jóvenes bachilleres, tanto general como técnico-vocacional, y también a los de semipresencial que también han recibido su investidura académica de bachilleres en esa modalidad. Así es, licenciado Medrano, es un gran orgullo para mí y para toda mi familia haber podido obtener este título como bachiller contador en el Instituto Nacional de Arehuayquín. Me siento muy orgulloso, al igual que todos mis compañeros, por haber logrado este éxito en nuestra vida. Un peldaño más, como ya se mencionaba, en esta graduación, que debemos continuar adelante. Así es, un poco de esfuerzo a lo largo de estos tres años me ha ayudado a poder obtener este reconocimiento que se me ha entregado esta mañana. Por supuesto, eso es lo que deseo, con ayuda de Dios, mi familia, poder continuar lo que es. Ya tengo, por supuesto, visto qué es lo que quiero estudiar, licenciatura en Comunicaciones. Bueno, pues quiero dar gracias primeramente a Dios por permitirnos haber alcanzado este triunfo, esta meta. También agradecer a nuestros padres por su apoyo y a todas las personas que estuvieron aquí presentes, apoyándonos y haciendo de este evento más bonito y relevante, que quedará marcado en la historia, en cada uno de los recuerdos de nuestros compañeros. Al final del evento, la banda musical del Instituto Nacional de Arehuayquín realizó un homenaje a los recién graduados. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.